Tiempo exacto, algo no tiene que perder No hay tren plástico y cartón, aquí lo hacemos, hardcore Tiro, tiro, mato a mi enemigo, no me giro, pero miro por la mira, te persigo No me para ni un vampiro, yo le quemo con mi tiro Siempre digo lo que pienso, pero nunca me retiro Primo, soy como un zafiro, mi rap es orofino Lo afino y lo defino como quiero, pego el giro, te lastimo Cada tema que te escribo no delirio, esquivo balas con mi estilo Contagioso como un virus Apuerto, crono y hardcore Estamos subiendo el nivel Yo lloro